Y ya algo nuevo que le agregamos es un área de cómputo. Necesitamos que nuestros niños indígenas tengan mejor oportunidad, que vean el mundo, lo que hay atrás de estos cerros en donde ellos es su hábitat de todos los días y que vean que a través del desarrollo del Internet, de poderles dar un área, que también hay un área aparte del área de cómputo, de usos múltiples para que puedan realizar sus estudios. Y que aparte de estos 40 años...